Música Queridos televidentes, muy buenas tardes, seguidores de este programa Salud y Bien Rizaralda. Cuantos millones de compatriotas, sobre todo damas, que son la mayoría que sufren dolores osteoarticulares, musculoesqueléticos, espasmos, traumas, desgarres, meniscopatías, tendinitis, fibritis, problemas lumbares, fibromialgias, esclerosis, entre otras múltiples alteraciones de la salud. Y también hombres, porque ya muchos también están padeciendo, casi alcanzando a las damas. ¿Cuánto dieran por saber de esta riqueza que tenemos aquí, tanto en el baño turco natural, para generar un proceso de desintoxicación que permita al organismo defenderse con mayor capacidad? Y cuánto dieran por tener la información de este baño pili, en esta cama de arena sobre vapor termal, que si bien es cierto, lo he mostrado en muchas oportunidades, no es menos cierto que cada día hay más seguidores del programa que son llamados por sus parientes, amigos y vecinos a que vean este programa de Salud y Vida en Rizaralda, los lunes, los miércoles, los viernes de 1 y 55 de la tarde, para poder superar, no calmar el dolor por un rato y tener que acudir a más consumo de pastillas que nos afectan, nos generan daños colaterales. Pero la falta de información y obviamente la falta de interés por parte de quienes tienen bajo su cargo la responsabilidad de la salud de la humanidad y que por desconocimiento, aunque ya con la celebración de este congreso de termalismo que tuvimos en Santa Rosa de Cabal, Rizaralda, Colombia, Suramérica, que es el segundo, después del año 2001 que traje la jornada mundial y después el curso internacional, creo que nos permite ya ir como abriendo la mente de muchas personas que escucharon a través de los medios, que acudieron al recinto de la apostólica a escuchar los conferencistas para que se den cuenta de que el soporte científico que tiene la hidrología médica termal es bimilenario, que no es que yo me esté inventando aquí argumentos, imaginándome, soñándome, a ver si vendemos. No, les cuento que no tardaremos mucho tiempo como vamos en que estemos totalmente colmados por extranjeros que están viniendo con frecuencia de diversos países a aprovechar lo que nosotros, teniéndolo aquí en el patio de la casa, quizá no lo tenemos en cuenta, aunque hay muchos beneficiarios, hay muchos colombianos que ya se han beneficiado, que han escuchado, han oído el mensaje, han leído mis columnas, han visto estos programas y ya están viniendo. Precisamente hoy entrevistaba a una señora, a una pareja que vive en Estados Unidos, el señor es norteamericano, la señora es pereirana y estos días me escucharon. Y ahí están, se van a quedar tres noches y cuatro días porque de verdad que están bastante entusiasmados, felices de recibir todas estas bendiciones que tenemos aquí para nuestros queridos visitantes. La inmersión, la temperatura caliente, húmeda, penetra 25 veces mayor velocidad que la temperatura caliente seca. Como va rica en minerales, el trabajo que hace es extraordinario para cualquier tipo de estos de dolores ya citados. Los he citado muchas veces, pero los vuelvo a citar porque ojalá lo pudiéramos hacer todos los días, pero no tenemos los medios, los esperamos de nuevo, no olviden los teléfonos en el monitor, en la página web, en la oficina de Santa Rosa, la oficina de Pereira, aquí mismo en el parque termal y obviamente a través del whatsapp, del correo, pueden comunicarse, pedir la orientación, que con mucho cariño, sin costo alguno, se las damos para el bien de la humanidad. Los esperamos de nuevo en otro programa la próxima semana. ¡Gracias!